El otro día estaba en un vacilón Llegó una rubia, causaba gran sensación Me dijo Carlos, bien como en este son Te dije Lola, el combo, la conexión Déjame ponerle un nombre para formar este vacilón Déjame ponerle un nombre para formar este vacilón Oye, pero que salsa trae la conexión de Colón ¡Sabor! Lola, 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 que bonita es como tú estás Pasa, pasa el tiempo, me da igual si es por un momento Pasa, pasa el tiempo, me da igual si es por un momento Oye, pero que tiras de guapo Para la guía de los güeyes No se olviden los muchachos de la cuarta Que para ellos tengo algo reservado Pura, pura, la cuca mía y yo la quiero con dulzura Pasa, pasa el tiempo, me da igual si es por un momento Pasa, ea, 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 ea Qué bonita es como tú estás Pasa, pasa el tiempo, me da igual si es por un momento Yo soy Carlito, zonerito Y te pongo a gozar en un ladrillito Pasa, pasa el tiempo, me da igual si es por un momento Sopa, chica, sabor Hipócrita, ay, bendito Pero como mueve la cinturita Esa linda, oye morenita Pasa, pasa el tiempo Me da igual si es por un momento Aquí te pongo a vacilar el son Vete con vos, la conexión Pasa, pasa el tiempo Me da igual si es por un momento Pero que linda y que bonita Es como mueve la cinturita De aquí, de allá y ven a gozar Pasa, pasa el tiempo Me da igual si es por un momento Se va y se fue con su empeño